¿Cómo se llama el órgano musculoso que se encuentra en la boca? Lengua ¿Qué órgano recicla el hierro de las células sanguíneas viejas? Vazo Órgano que se encarga de filtrar la sangre de sustancias tóxicas Riñón Un pliegue destinado a limitar el movimiento de un órgano es un Frenillo ¿Cómo se llama la anomalía en la situación o posición de un órgano? Ectopia ¿Qué dos órganos son fundamentales para la digestión de las grasas? Hígado y pancreas ¿Qué órgano del cuerpo humano tiene dos aurículas y dos ventrículos? Corazón ¿Cómo se llama la eminencia de un órgano, como por ejemplo un hueso? Apófisis Órgano de forma alargada situado entre el estómago y el asa duodenal Páncreas ¿Qué órgano está situado en la profundidad del hipocondrio izquierdo? Vazo Órgano adosado al duodeno y fundamental en la digestión de las grasas Páncreas ¿Qué órgano muscular es el más importante en la circulación sanguínea? Corazón Aparato que se introduce en el cuerpo para visualizar órganos internos Endoscopio Conjunto de sensaciones que percibimos desde nuestros órganos internos Cenestesia ¿Cómo se llama al alejamiento de un órgano del plano medial del cuerpo? Abducción ¿Cómo se llama popularmente a los órganos situados en la cavidad craneal? Sesos ¿Qué órgano del cuerpo es el más dañado por beber alcohol constantemente? Hígado Ausencia de un órgano o parte del mismo durante el desarrollo del embrión Agenesia Enfermedad neoplásica de los órganos formadores de las células sanguíneas Leucemia Técnica o procedimiento para visualizar los órganos o estructuras internas Endoscopia Cirujano francés Padre de la cirugía vascular y del trasplante de órganos Alexis Carrel ¿Qué órgano del cuerpo entrena a las células tras ser parte del sistema inmunológico? Pimo ¿A qué órgano del cuerpo humano femenino se le ha atribuido la causa del histerismo? Útero Útero Diccionario ¿Cómo se llama la amputación de una parte pequeña de un tejido u órgano? Excisión Sobre qué órgano del cuerpo resulta particularmente tóxico un exceso de paracetamol Hígado ¿Cómo se llama el desplazamiento anormal de un órgano respecto a su ubicación normal? Prolapso Prolapso Muerte de un órgano por insuficiente irrigación sanguínea, generalmente por un trombo Infarto ¿Qué parte del cerebro selecciona los mensajes provenientes de los órganos sensoriales? Talamo Órgano del sentido del olfato, que también forma parte del aparato respiratorio y vocal Nariz La parte de la medicina dedicada a las enfermedades de los órganos de fonación se llama Foniatría Órgano impar situado inmediatamente por debajo del diafragma de forma alargada y aplanada Vazo ¿Qué órgano trasplantó con éxito por primera vez el cirujano sudafricano Cristian Barnard? Corazón Estado de hipoperfusión tisular de la mayor parte de los órganos, normalmente con hipotensión Soc ¿A qué órgano transporta en primer lugar la sangre el dióxido de carbono para ser luego expulsado? Corazón Vasos sanguíneos por los que circula la sangre proveniente del corazón hacia los distintos órganos Arterias Nombre dado al trastorno del estado de equilibrio del cuerpo y de sus órganos después de un esfuerzo Fatiga ¿Quién dijo, sostengo, que el encefalo es el órgano más poderoso del cuerpo humano sobre el 300 ácef? Hipócrates ¿A qué órgano afecta la enfermedad causante del mayor número de muertes en los países industrializados? Corazón ¿Qué órgano controla la actividad hormonal y actúa como enlace entre el sistema nervioso y el endocrino? Hipotálamo ¿Qué calificativo recibe el impulso nervioso que va desde el centro nervioso a los órganos nervios motores? Centrifugo Son tubitos sumamente delgados en que se dividen las arterias y que penetran por todos los órganos del cuerpo Capilares Aparato destinado a prevenir o contener las hernias intestinales o de otros órganos a través de la pared abdominal Braguero ¿Cómo se llama el trastorno del lenguaje por alteraciones en los órganos periféricos que intervienen en la afonación? Dislaliad Salida de parte de un órgano o su totalidad a través de una zona debilitada de la pared que habitualmente lo contiene Cernia Quemar o coagular tejidos de distintos órganos para detener una hemorragia o eliminar un tejido de crecimiento anormal Cauterización Disminución en el volumen de un órgano como consecuencia del desuso, inadecuado aporte circulatorio o estado patológico Atrofia Atrofia Según qué técnica terapéutica el cuerpo está recorrido por 12 meridianos relacionados con órganos vitales por los que fluye la energía Acupuntura Esta medicina alternativa busca corregir anomalías estructurales del sistema musculo-esquelético para el buen funcionamiento de todos los órganos Osteopatía Como se llaman los dos órganos glandulares que se encuentran en la región lumbar, uno a cada lado de la columna vertebral, y que segregan la orina Riñones Tejido u órgano que se toma de un lugar o una persona y se inserta en otra localización o persona con la finalidad de reparar un defecto estructural Injerto Sustancia química compleja producida en determinadas células u órganos del cuerpo que desencadena o regula la actividad de otro órgano o grupo de células Hormona Órgano donde se produce la voz, contiene las cuerdas vocales y una especie de tapón llamado epiglotis para que los alimentos no pasen por las vías respiratorias Laringe Dolor espasmódico del hipogastrio por encima y por detrás del pubis Que puede indicar la presencia de una cistitis, cálculos vesicales, tumor vesical, hipertrofia prostática, así como enfermedades de los órganos de calambre vesical